Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Emilio y estamos en otra edición de nuestra gran sección Diversión con Juegos de Mesa y Cartas En esta ocasión estamos viendo uno que se llama Go Fish, ve a pescar, juego de cartas Y pues costó un dólar En donde sea que lo haya comprado en su momento Para mayores de 4 años, eso quiere decir que abarca un buen de edad O sea, ya realmente lo que necesitan saber es distinguir los gráficos La verdad, no sé cómo se juega este Este, pero me encantaría saber, si alguien sabe Este, pues con todo gusto, ¿no? Tiburón, snapper, tortuguita marina Jellyfish, aguamala Camarón Anglerfish Es de los de las profundidades con su linternita Pulpo, octopus Dolphin, delfín Están bonitos los diseños Pezocito dorado Una estrellita de mar Pez payaso Caballito de mar Y Cangrejo Ok Al parecer es súper sencillo Es de 2 a 4 jugadores Y lo único que haces es Repartir a Las Barajeas Las revuelves Reparte 6 cartas A cada jugador Y pones Las La El resto de las cartas En un En un montoncito En el centro Posteriormente El jugador más joven Empieza el juego Preguntándole a cada jugador A A cualquier jugador Si tienen Una carta en específico Si Pues básicamente Si yo tengo Digamos Bueno en este caso Tengo Digamos Dos de estas Entonces el El jugador le pregunta Hey ¿Tienes un pececito dorado? Entonces lo que sucede Es que Si Yo le pregunto A un jugador en específico Y tiene Si tiene una carta en especial Por ejemplo El pececito dorado Y esa persona la tiene Me la tiene que dar Y yo posteriormente Dice Ok me la da Ya Y si no la tienen Ahí es donde le digo Vete a pescar Y la persona Agarra una Una carta Y se va Y van jugando Hacia el Hacia este Se juega Hacia la izquierda Cada vez que Ok Ahorita Ahorita viene Lo bueno Cada vez que Se haga un par O sea un matching pair O sea Algo así Básicamente Si Conseguiste Conseguiste Los dos pececitos dorados Este Pues las bajas Las bajas Con la cara Hacia arriba Y estas Ya no se pueden Ya no se pueden Ya no te las pueden quitar Esas ya las bajaste Ya las Ya las Este ya las bajaste Y pues ya Ya entraron Ya te las Ya te las cuentan a ti Al final del juego El El juego se termina Cuando todas las cartas De tu mano Estén Vaya Las acabes No las 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 hagas pares O se las entregues A alguien Y pues ya Super sencillo Este Posteriormente Posteriormente Jugaremos Jugaremos Ve a pescar Es un buen juego Para enseñarle A los A los niños Este A identificar Similitudes A Tener un poco De organización Entre sus juegos Y pues realmente No ocupan nada De números Ni nada Simplemente Es Este Hacer pares Bueno Este Pues muchas gracias En esta rápida misión De Diversión Con juegos De mesa Y cartas Así que Nos vemos En esta rápida misión Gracias.